Así que simplemente continuemos con la competencia, ¿ok? Además, cuando empecé el programa, yo lo comenté, obviamente porque era como una especie de ritmo que tenemos día a día, pero efectivamente, cuando hay dale play, no se puede utilizar el cubo, ¿ok? Así que vamos con el siguiente duelo. Es el turno ahora de Zahid Palau que se enfrenta a Hugo García. Dale, China. Había un león muerto de hambre y pasaron dos venados. ¿Cuántos venados se comió el león? Tres, dos, uno, va. Había un león muerto de hambre y pasaron dos venados. ¿Cuántos venados se comió el león? Se puede morir. ¿Cuántos? Ninguno porque estaba muerto. Sí, correcto, Hugo. ¿Está bien ese ahí? Sí, le metió el clave a un globo. Muy bien, vamos. Tres, el marcador, adelante, los guerrilleros. Rafael y Facundo se enfrentan a continuación. Último, Raúl, me informan, chicos, atentos con esto. Pregunta en pantalla. Listo, pregunta en pantalla. Soy un animal pequeño. Piensa mi nombre un rato, porque agregando una letra tendrás mi nombre en el acto. Tres, dos, uno, va. Soy un animal pequeño. Dale, Rafa, dale, Rafa. Bien, vamos. Vamos, ratón. Elijan a su mejor hombre porque el marcador está cuatro a cuatro. Pero vamos por el desempate. Cuatro a cuatro. Vamos por el desempate. Entonces viene Patricio Parodi por los guerreros. El mejor hombre. Vamos. Va Zahid y va Patricio Parodi. Cuatro a cuatro. Vamos por el desempate. Por un lado más. La esquina. Muy bien, Patricio. Zahid, en la mesa del desayuno aparezco. Cuanto más caliente, más fresco. ¿Quién soy? Tres, dos, uno, va. En la mesa del desayuno aparezco. ¿Cuánto más caliente, más fresco? ¿Quién soy? Vamos. Ahí se quedó en la puerta del horno. Tres, dos, uno. A ver, Patricio. ¿El té? ¡No! ¡El mar! ¡Punto! Este juego lo tenemos. Dos combatientes por cinco a cuatro. Vamos, chicos. Un 200 para acercarnos. ¿Cómo va quedando el puntaje? Ahí está. ¿Qué está el lanzamiento? A ver. ¡Vamos! ¡200! ¿Cuánto quedó? Aquí está el puntaje. Tres mil 350 para los guerreros. Tres mil para los competentes. Bueno, todavía vamos adelante por 350 puntos. Pero nada está dicho. Se viene todavía el circuito final que está alucinante. Y ahí vamos a tener que esperar muchísimas sorpresas. El día de hoy también dale play. Así es, chiquita linda. Y vamos a prepararnos para la secuencia que todo el mundo quiere ver. La secuencia que todo el mundo quiere disfrutar. Vamos con... ¡Dos de tres! ¡Eh! ¡Eh! Muy bien. A ver, chicos. A ver, Chinese. A ver. ¡Eh! Dale. ¿Qué es tu ritmo? La chiquita con unas ganas de ir a bailar. ¿Qué pasa? ¡Meses! 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 ¡Acá es el único lugar donde te bailo, pobrecita de mi señora! Pero en realidad nadie pudiera bailar. Baila en su casita. Bueno, ¿estamos listos para darle play? ¿Recordamos? ¿Pasó el casting o no? Sí, pasaste el casting. Estamos en etapa de casting. Recordemos que todo el grupo de guerreros y combatientes solo van a quedar los siete mejores que se van a enfrentar contra quienes, Chinese. Van a venir artistas invitados y ellos se van a enfrentar a los siete mejores de Dale Play. Recuerden que estamos en una etapa de casting. Ya el día de ayer vimos a Anjar Izaga, a Michal Soifer, a Rosángela Espinosa. Cada uno de ellos preparando algo especial para ustedes en casita, para pasarla bien. Y, por supuesto, tenemos un jurado. Y ya está aquí con nosotros, jurado de lujo. Ojo, jurado de lujo está con nosotros ya, Fernando Armas. Buenas noches y bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chinita? ¿Cómo estás, Jambiero? ¿Cómo estás, linda? Gente de Justo de Guerra, es tan fabuloso este concurso. Este casting me ha hecho de que tenga que recibir algunas advertencias de los editores tanto de Rocha. Yo te voy a dar un par de consejos. Un par de consejos. Yo estoy bien curtida en eso. Ahora te lo voy a pasar un ratito. Pero es que es complicado. Ayer has visto todo el talento y el derroche que han tenido los chicos aquí en el escenario. Yo voy a ser imparcial siempre. Voy a calificar lo que me indican. La actitud, el desenvolvimiento, la destreza y sobre todo el doblaje. Un profesional. Muy bien, ahora sí, vamos con la segunda fecha. Segunda fecha de casting en esto que se llama Dale Play. Nos preparamos para ver. Ahora, por los compatientes, se prepara Alejandra Baigorria. Y por los guerreros, se prepara... Uy, te duelo, ¿ah? Angie Arizaga. Muy bien. Listo. Angie, que todavía sigue en actitud de Susi. Y Moni, Moni, digo Alejandra. Ale, quiero que veas a quién vas a tener que interpretar. Adelante. A ver. Tú eres... Yo no sé, sinceramente, que te tocó a ti eso. Es el baile de qué. Vamos a ver qué le toca Angie. A ver, adelante. El baile de... ¡No! ¡No! Y será otro artista internacional, Tompa. Mira, Tompa lo más... A Angie le tocan celebridades, ¿ah? Peruanas, ¿ah? Celebridades peruanas. Vamos a ver, recordemos que esto es bastante complicado y ahora tienen 60 segundos, un minuto a la cuenta de 3, 2, 1. Dale play. Vamos, Alejandra, recuerda que la canción tiene que ser todo el mundo. Sí, ha sido por aquí de bailar por bastante de los...